¿Vos decís que la faltante de insumos hospitalarios ya viene siendo afectada desde hace tiempo, pero cuando pasó el día martes 7 de marzo? ¿Cuándo está la querís? ¿Hace bastante tiempo? ¿De qué tiempo estás hablando? Y de todo el transcurso del 2016 han habido matantes. O sea, nunca pasó en la realidad de las fechas, pero siempre falta, siempre. Y nos tenemos que arreglar con lo que podemos. ¿Es decir que estamos hablando de un año atrás? Sí, lo que yo recuerdo sí. Anteriormente no se notó mucho el mandante. O un día o dos ya teníamos todo. Entonces uno se arreglaba con esto, porque siempre tenemos esto, pero también siempre tenemos un esto que imponga dudas. La enfermería tiene eso de guardar por las dudas. Y se utiliza ese esto. Una gran pregunta. Esto, digamos, si bien está escrito, los abogados saben, más que ya presentaba la denuncia en la Secretaría del Dr. Ron Colony. Pero yo creo que la respuesta es en vos aquí para lo siguiente. Cuando hablas de la mujer en el hospital. Y le voy a hacer la pregunta. Vale, por supuesto.